Para hoy, Ernesto Buitrón No, pero le falta ponche, le falta ponche Dice, para hoy, Ernesto Buitrón Ernesto Buitrón Pero luego hay otro, ¿no? Hay otro colaborador de ustedes, Sebastián Rizindis Buenísimo, ¿eh? ¿Qué tal? No van a creer dónde estoy y con quién estoy Para hoy, Ernesto Buitrón Aquí ando con Paquito de Miguel Que está esta noche en los Elliot ¿Cómo nos la vamos a pasar hoy? Muy bien, muy bien, mi Ernesto Buitrón Muy bien Yo soy el original, ¿eh? Es el original Me faltó mi Jorge Ugalde Sí Jorge Ugalde ¿Cómo es la salida? Para hoy ¡Jorge Ugalde! ¿Cómo estás? ¿Vienes nominado? ¿Cómo vienes esta noche? Vengo nominado y voy a conducir los Elliot junto a Fede Vigevani ¡Qué padre! La verdad es que va a ser algo muy interesante Porque, pues, él será el héroe El héroe de la situación que va a tratar Y yo el villano Entonces yo voy a tratar como de sabotear ahí los premios Que no se hagan Quitar las luces Apagar Desconectar acá Entonces, pues, va a estar muy divertido Oye, ¿cómo te sientes de un evento tan grande después de la pandemia? Ya nos hicieron pruebas a todos Ahorita estamos todos bien aquí Pero que regrese a este tipo de cosas La verdad es que, o sea, sí es como interesante, ¿no? Como después de todo este tiempo que se paró todo Venir a este tipo de cosas y de decir ¡Wow! Es que esto era antes O sea, en el 2019 para atrás Todo funcionaba de esta manera Y ya después de un año Casi dos De todo esto que ha venido sucediendo Y ver esto, sí es como ¡Órale! O sea, es lo que siempre ha existido Que se paró por un momento Oye, ¿y cómo elegiste tu office? La verdad es que fue idea de De un diseñador llamado Tino Portillo Que me dijo Es que eres el villano Tienes que Este Tienes que tener a los nominados en un traje Porque tú vas a destruir el evento Entonces tienes que tener a los nominados en un traje Porque eso te va a dar Este Que sientas el poder Sobre de ti Además traes guante y todo ¿Qué es guante? De pipa y guante De pipa y guante Sí, sí, debes espectacular A ver, ¿a quién traes? Ve ahí a Clusito Comunica por ahí Lo veo Acá está Kimberly Kenia Oz Este Tenemos por acá A Brianda de Yanara Tenemos también Este A los Escabeche Tenemos Kimberly De todo De todo Así que si lo Si se ven Encuentren ¡Gracias!